porque hay un fondo que el hombre planta tiene un iphone que un hombre planta tiene un iphone si le pones? toa bien esta es roja de verde y ahi tambien y otro ahi no pasa ronca costas clasitas o riveras re pipi re pipi como ese pipi me voy a auto like yo me voy a auto ver yo voy a ser un espectador de mi youtube me voy a cambiar para la otra cuenta de gmail me voy a ver y me voy a dar like y me voy a suscribir chamo sabe que en la escuela verdad te mandan a crear un correo verdad de la escuela y entonces yo vine y agarre todas las tablets de la escuela y les suscribí a mi canal por eso es que tengo muchos suscriptores tengo que ganar sacar canales de amigos yo no se ni a donde salio la gente que me sigue no se no tengo ni idea lo que se es que me supere porque tengo 8 likes yo he olvidado con mas visitas creo que creo que tiene como 20 me agarre una grieta mano uy papi este franco tirado yo te lo vi yo lo vi yo lo vi yo se que lo vi se volaron no uy que rico mira un muro es nadie parte de primero podemos ir para arriba arriba hay cosas no hay nada no hay nada hay bomb en fin yo te va a tomar ya que es igualito a justin cuando lo estan matando dicen no no lo estan matando no lo estan matando no lo estan matando ya esti igualito no no yo lo que lo hago cuando me estan matando es que apriete el culo Mano, pero no le doy ni una No, chamo Pero es que la pistolita es demasiado mierda No joda ¿Cuál vale? Marico La magnum ¿Por qué no lo remataste? Porque ni lo veía Le pele el tiro Una persona viéndolo Pero mira, esta persona que lo está viendo Por favor que le dé like Porque yo le di auto like No, no, así no sirve Ya, voy a acceder Con otra cuenta Gmail que yo tengo Para suscribirme a mi propio canal Porque yo soy así de lagra Pobre Es que mi correo no Ah, es este No, no Yo soy el que lo está viendo Bueno, maldito Dale like Dale like Si es que vos lo estáis viendo Ajá Ah, ya entré Ya entré Airpapi Vamos a buscar aquí Airpapi Airpapi No, Airpapi no Y se me descarga el teléfono Y se me descarga el teléfono No me puedo autosuscribir Bueno, el que tenga dos cuentas El que tenga dos cuentas Por favor que se suscriba a mi canal Con las dos Ey, si le dan listo 14 y 15 más suscriptores Tiene más 248 suscriptores Ya, ahí yo te voy a suscribir Yo me voy a crear 30 cuentas Gmail Y me voy a suscribir a todas Un día vas a ver Que voy a hacer eso Un día voy a hacer Te lo juro Voy a crear como Como 10 cuentas De Gmail Me voy a suscribir a todas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero quien se esta chupando el microfono que carajo se esta chupando el microfono que carajo se esta chupando el microfono maldito justin no se para que todavía lo sigo usando maldito chamo de quien es ese microfono de justin justin apaga esa mierda me conecta el microfono yo no se para que todavía lo sigo usando maldito no sirve no sirve bótalo 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 si no quita eso lo voy a botear bota ese microfono tu compra toda yo damos a mi me la regalan el perillo bótalo 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 porque quiero que ganas ganamos andamos ready mano si que vamos si salimos y vamos a ganar mira, aqui aqui hay una ratatata, viste una de estas cosas que tiene 50 balas ay 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 no No se cojan ay no... No Yo quiero ver la pelea, no veo No veo la pelea No veo la pelea No veo la pelea No veo la pelea Toma Headshot El que lo carrea, bebe Esto es la carrea Esto es la carrea Malvada vida, que asco No vas a lootear No vas a lootear No vas a lootear No vas a lootear Por sapo Si hubieses dejado de revivirlo Y te lo hubieses pegado al lado Para que se muriera con celapa Y luego no lo revives por sapo Pero no se la pegue Se la pegue No se la pegue a este jacob No se la pegue a este jacob Se la pegue a este jacob Yo aquí me maté a una Yo aquí me maté a una Yo aquí me maté a una Allá 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 Donde fue que yo vi el botiquín Pues No, por ahí no había botiquín Si, yo agarro Yo sé que abajo vi un botiquín Yo creo que abajo vi un botiquín Ahí hay una Viste que disparé con la Doble pechala ¿Dónde está el botiquín? Está viendo, si estoy muerto Está viendo, ya no está viendo ¿Dónde yo...? Yo dejé un botiquín por ahí Yo no sé dónde lo dejé Marco, yo dejé un botiquín por ahí Yo dejé un botiquín por ahí Te lo juro No No Te lo juro que yo había dejado un botiquín por ahí Yo no sé dónde quedó O no sé si fue en la anterior partida ¿Qué me da de la anterior partida? Mira el vehículo Esta válvula La mejor que la de la Omega mujer Ah ahí está el botiquín Ve lo eh Mira, pedra Se tiene que lanzar Uy chaz Y chaz Y chazo Ah que si 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 Lo iba pensando Lo mo No es que hay que checar En ese cara Malayos se echó sin descuido y no dio Y yo lo revivi LOL 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 Je me fue, je me fue AY Seguida AY Seguida AY Seguida por la puerta ey creo que el electroguesa como es que se esta cayendo mira mira como va, se agachadito va al estilo leomari mano ah visto cuando lo empece a B empece a caminar bien se lo mata o mejor lo mata una lapa mano lo meti no vi no vi mira mira me esta viendo mira mira me rompio mano los mataron entonces no les quedas ya va a quedar el que quedaba no ganen por favor no ganen por favor no ganen por favor no pueden ganar si no soy vivo ui mira esta es la que se viena en el culo jejejeje eh Ya ven para acá que aquí se están cayendo Si se la pega Ay marico dije le di ¿Qué se hizo pa' ahí? Se cago en el pa' Pero están cayendo Tiro la corta La corta La corta sin ahí Manu Uy Manu remátalo, remátalo, remátalo Remátalo Remátalo, remátalo, remátalo Remátalo, remátalo, remátalo para que me den la kick por lo menos Pero dale, métale, métale, métale Remata a ese maldito, el que tenía atrás, remata a lo que tenía atrás Ya voy Remata al bobo ese que tiene atrás No me digas que te vas a comer la trampa Chamo, revivame, 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 venga, que viene Vení, 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 pero venga No, no, revivame los dos, revivame los dos, los dos, yo quiero que me revivan los dos Los dos, por favor, maldito, no me revivo Yo se me voy a buscar el bobo yo Desconectate por favor ya, ¿sí? Sí, sí, ahora Mira, agárrate ahí, agárrate ahí, que hay una arma ¿Qué arma? Yo tengo un Scar Aquí veo ¿Qué arma? Decime qué arma hay Aquí, ahí, ahí, esa, 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 vamos a agarrarla Voy Vamos para el punto lo que tenemos que hacer Nadie tiene lanzadera, no tiene lanzadera No, gracias, yo no agregro ese arma No soy bobo tampoco Anda, 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 anda Déjenlo bobo, vamos para el punto Bastante ¿Quién? Ustedes Ah, ese punto no está lejos Uy, me lo he hecho Lo estás viendo, me lo he hecho Yo sé que se encontraron una llama No, 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 yo me lo he hecho Quito todo ¿Y tenías lanzadera, tenías lanzadera, tenías lanzadera Tenías lanzadera, tenías lanzadera Sí, tenías, tenías 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 la bala de eso Los Los Ah, yo también tengo de eso ¿Tienes los ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? No vale, no lo ve Hay que ser inteligente Ay, se tenió la accedera Y la puede estar cerca Y la puede estar cerca No, no, no Cae una mata Yo creo que cae una mata Yo creo que cae una mata Yo quiero que cae una mata Yo tengo la esperanza Que Justin aterrizara en un árbol Yo también Y así lo hizo Uuuu Ok, es que obvio Uuuu Eres lo bueno No, no, no No, no, no No, no, no Ya sé, ya sé qué ¿Te gustó? Me gustó Me gustó Me encantó Me encantó, Chama Ay, Chama Mira, toma Mira cómo construye No sabes ni construir Jubilate, oíste Jubilate Toma, toma Toma, toma Tranquilo, yo también Voy a tener mi pase Mañana es la mañana Mañana es la mañana Ok, espera 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 que el Haga Maduro Maduro me lo va a matar El pase Tuve una historia de Instagram Bueno, con estos puños Le metí un trancazo Ese camión Lo volteé Qué pollo, ¿no? Lo loco Ey, ey Ey Mira, Pedro Mira, Pedro Mira Eh, vamos a agarrar una grieta de esta que está en allá Ah, no, ya no Ya no, ya no ¿Quién está? ¡Maldito marco! ¿Lo viste? ¿Qué? ¿Qué? Es que lo que sabía que iba a parar Justo cuando dispara Falta Si todo está bien Si todo está bien Me damos como antes Y se tiene el amor Soy un farsante Uy, 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 uy Ay, no Nooo, no fue Ay, chavos, un punto se agachó Nooo Nooo Pero me lo vi Pero me lo vi Es que el otro lado también está andando con un sniper No, yo te veo buggeado, yo te estoy viendo Tu mano, what? Ay Amiga Llegate para allá, métele, métele Ey, no Vamos, cayeron por todos lados Uno por delante, uno por detrás Nos recogieron, chau Y ese jam pegándole con una escopeta de 3 metros Se me pueden mamar la cabeza del huevo Falta de monos Se me pueden mamar la cabeza del huevo Se me pueden mamar la cabeza del huevo Muerto Te ayudaba, bobo Si no fuera por mi, tu estarías muerto en vez de mi ¿No me hiciste ayudar? Yo también lo fui a ayudar al ticaní Dijo, ay me maté en un barista de FK Y llegué yo el más allá Me quedé como una... Me quedé un escopeta, hace como una loca Y llegué yo el más allá de mi No me remato, no me descozco Y me maté, me maté, me maté, me maté Hehehehe Cofarrero, eh Ya va, ya va Ya va Hehehe Hehehe ¡No! ¡Mmm! ¡Eso es cariño! ¡Vamos Peque y lauri! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Compartime el directo Peque y la audición! ¡Se duele! ¡Se duele! ¡Va! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué? Sí, sí, Peque lauri es mía, la cuenta de PS4. ¿A todo el mundo le gusta, bro? Actualmente que me quedé otra, la vinculé a mi cosa de Epic. A mi cuenta de Epic vinculé esta cuenta de Play. Si me quieres agregar. ¿Qué? ¡Draw! ¿Qué? ¡Vamos Zomby Chels! ¡Se mata un equipo! Zomby Chels. Chamo, no me acuerdo hace cuanto no tomaba agua. ¡No me acuerdo hace cuanto no tomaba agua! ¡Eh! ¡Cáguen en el edificio más grande! ¡Vira! ¡Vira! ¡Dime! Acuérdate de tomar agua Si bro, gracias Si, yo las vi tan juntitas ¿Por qué? Estos son los Cosmos y las alienaciones Marico y burda gente en mi casa A ver si se fuera a cobrar el mundo No, 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 no Ayuda que yo te voy a volver Voy, voy Venga, venga, venga No, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No lo he estado Mira este bo No lo he estado No, 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 no Tienen que dar una escopeta a mi Tienen la skin esta de la tipa Porque a mi tiene que darme una skin No, no No, no Todo el mundo, todo el mundo, pero tenemos la sal No, 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 no Y ya un revolver que te haga queja ¡No! 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 ¡Sí! ¡Para la mamá! ¡No morir! ¡No morir! ¡No! ¡Bum! ¡Para la puta! ¡Que sea! ¡Para la puta! ¡Ve! ¡No se! ¡Ve! ¡No! PAP No, PAP No, PAP No, PAP No, PAP No, PAP No, PAP Ah, yo no puedo kique No, PAP Te pasate Yo nunca kique Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya MAM Y porque se murieron Atatate 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 Cuál es el El de Kittkeo De Kittkeo De Kittkeo ¿Cuánto haces? 781 mil Llevo, levo, levo Uy, Llevo, Llevo Uy, Llevo, Llevo Uy, Llevo, Llevo Ya, Llevo, Llevo Si Marico, le vi en la pata y no me la contó Quedó a... Qué? Qué pasó ¿Qué? ¿Qué? La pata La pata De la pata El de Kittkeo ... Que? Ok La comida La comida ¿Cuál no me haces? Si todavía me amas como antes No, 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 no. Soy un cazante La nada que te hagas es interesante ¿No es Lili esto? ¿Pero por qué hacer esto tan fío? Tengo que hacer esto el mire Lo entiendo porque es todo lo entiendo Lo entiendo porque es todo lo entiendo Jajajajaj Porque es muy copion, muy copion Yo quiero el gesto del nivel 95 Es demasiado bueno este baile Como se parte el quake Hola como estan? Si no bailamos No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Aquí aquí vamos a matar a todos los que caigan aquí Venga Si por favor caigan aquí Caigan aquí Caigan aquí No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Tirense conmigo No lo entiendo No lo entiendo Espera que a Leandro le quiten No te gastas tanto gente Espera que a Leandro le quiten el dinero retenido No lo entiendo No lo entiendo Un papa, una mango Uy, 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 uy No lo entiendo No lo entiendo Yo quiero ayudarte Yo quiero ayudarte ¿Qué pasa? Ahorita matan a No, no No, no, no No tengo capeta Ah, ya tengo capeta Estamos dentro 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 No, no Seguro 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 No hay Seguro Un papa Si Por Mata Si 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 Te Parece que me disparo, hay otro que me disparo, bueno yo a esa parte de ahí me voy ¿te vas a hacer puesta por arriba? si aquí se ve escondido míralo, míralo, mátalo menor y me mata vamos con la tapa esta en arriba que no puedo saltar, no puedo saltar, marico, estaba saltando ya voy a desconectar el play no las palabritas papito, y desconectarte ya espérale para que el play si joda ذا fue упad då maldita sea